Pero el crimen había ocurrido días antes y en el día de hoy se llevó adelante la audiencia de prisión preventiva donde el principal acusado, la expareja de María Victoria Ruiz, Lucas Pérez, estaba sentado en el banquillo de los acusados. Allí el juez ordenó que continúe en prisión, por lo tanto le ordenaron la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque bueno, se señalaron varias pruebas en su contra, pruebas que lo comprometen, que vamos a repasar a continuación y que serían las principales en cuanto a lo que se ha podido investigar hasta el momento. Primero vamos a hablar de estos rastros del ADN de Lucas Pérez como también de la víctima en el interior de la casilla ubicada allí en el predio de Carrizal, en este camping donde fue el escenario de este femicidio. Por otro lado, los testigos del camping, tanto es así como el encargado que en las fechas entre el 26 y el 27 de enero fueron las últimas veces que vieron a la pareja que estaban allí en el camping. Después no supieron más nada de ellos y fue el encargado del camping quien empezó a sentir un olor extraño y llamó al 911 porque le llamaba la atención que no había movimiento en la casilla y es allí cuando encontraron el cuerpo de María Victoria Ruiz. Sofi, en primer lugar que esto es muy revelador, está buenísimo lo que estamos viendo, nunca hemos visto todas las pruebas juntas. Ahora, ellos iban y venían, solían ir muchas veces a esa casilla porque en un momento se entendió eso, que era como un lugar en el cual ellos vacacionaban. Entonces estaban una semana, la otra se iban. No llevaban mucho tiempo de pareja, tres meses antes. Ah, nada. No, llevaban poco tiempo de pareja. Pensé que era una pareja de años. No, no, llevaban poco tiempo de pareja. Sin embargo, sí iban quizás a este lugar, pero bueno, fueron estas las pruebas que al menos al momento del hecho se han podido recabar. Por otro lado, la cámara de seguridad. Bueno, la cámara de seguridad es lo que decíamos, que también coincide con el testimonio de algunos testigos que filmó la pareja entre el 26 y el 27 de enero, que sería más o menos, está la fecha entre el 26 y el 31 de enero, que es donde se produce el hecho, ¿no? Claro. Después, algo interesante, es que el GPS del celular de este sujeto lo empezó a localizar en diferentes lugares de la provincia de Mendoza, como también de San Luis. Primero, después de haber cometido el hecho, o presuntamente haber cometido el hecho, se dirigió hacia Maipú, después pasó por Medrano, volvió a otro camping cercano del Carrizal, pasó por Santa Rosa hasta llegar a Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, que es donde allí lo detienen. Recordemos que se había hecho pasar por otra persona y que ya estaba trabajando. Había cambiado el nombre, ¿no? Claro, estaba trabajando en otro lugar. Y también tenía las tarjetas bancarias de la víctima al momento de ser detenido. Y algo que no es menor es que tenía antecedentes de violencia de género contra esta... O sea, Victoria Ruiz lo había denunciado por violencia de género a Lucas Pérez. Esto no es menor porque esto ocurre en un hecho donde habían mantenido una discusión en la cuarta sección donde ella vivía. Y es allí cuando él prende las hornallas, se siente, o le olor a gas, por supuesto. Y además, no solamente eso, se robó, o al menos la denuncia, que se llevó 10.000 pesos que pertenecían a Ruiz y a su hijo. Por eso es que también está acusado no solamente de violencia de género por otros maltratos que también habría sufrido esta mujer, sino también por robo. Y como les decía, él había utilizado estas tarjetas de débito que pertenecían a Ruiz y que gracias a eso también se pudo contactar a este sujeto a través de las líneas de GPS y también de estos pagos que había hecho con estas tarjetas. No fue muy meticuloso, digamos, ¿no? No, porque además, hay que decir, que utilizó el teléfono y que se hacía pasar por la mujer mientras se contactaba y también lo termina vendiendo a su teléfono celular. Todas estas pruebas son las que se han reunido y las que comprometerían seriamente a Lucas Pérez.